Bueno, el día de hoy nos tenemos el honor que Elizabeth González Madrid sea la que dé su presentación de empresa. Elizabeth es egresada de licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora en el año 91. Fue reconocida como el mejor alumno de licenciatura en Derecho en la universidad. Al obtener un promedio de 100, en junio de ese año obtuvo su título Convención Honorífica mediante examen de grado. Es maestra en Derecho Internacional Privado por la Universidad de Sonora y es coautora del libro El TLC, una introducción editada por la Editorial Océano. Su carrera inició en 1990 como abogada postulante y en 1994 el licenciado Juan Carvajal Hernández la invitó a trabajar en su notaría. Ese mismo año obtuvo la patente de aspirante al notario y el gobernador del estado la nombró notario suplente de la notaría 91. Elizabeth González ha desempeñado el cargo de notario público en distintas notarías. Colaboró como suplente del titular de la notaría 63 del año 1997 a 2003 y como suplente titular de la notaría 32 del 2003 a 2014. Ese mismo año presentó el examen para obtener la patente de notario titular de la notaría 106, de la cual está a cargo actualmente. Asimismo, ha impartido materias como Derecho Mercantil y Derecho Civil en la Universidad de Sonora. Derecho Internacional Privado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha participado como expositor en los Diplomados en Derecho Notarial llevados a cabo por el Colegio de Notarios del Estado de Sonora y ha desempeñado diversas comisiones y cargos en el Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de Sonora. Actualmente es socia fundadora y presidente del Consejo Directivo de Business Partners e integrante de la Junta de Honor y Justicia de BPF, vicepresidente del Consejo Directivo de Amexme, capítulo Hermosillo, e integrante de la Junta de Honor y Justicia del Colegio de Notarios del Estado de Sonora. Bienvenida Elizabeth y adelante. Dejo de compartir pantalla para darle inicio a la presentación de Elizabeth. Muchas gracias. Me dice que no puedo. Ya. A ver. Ok. Espérame. Sí, ahí está. Yo creo que apenas está cargando, pero todavía no la vemos. Espérame. No. No. ¿Quieres que la ponga yo? A ver, ponla. Ponla tú. Déjame cerrar aquí. Un segundo. Bueno, les voy a ir hablando mientras. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, 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 sí. Escuchamos. Bueno, este, yo soy una promotora del testamento y les voy a explicar ahorita por qué. Hace más de 15 años, la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal y el Colegio Nacional de Notariado Mexicano iniciaron la campaña de septiembre, mes del testamento. Y, año con año, cada uno de los notarios de la República promovemos la cultura testamentaria. A pesar de que tenemos más de 15 años promoviéndola durante este mes a muy bajo costo en nuestros honorarios, todavía hay personas que no tienen su testamento. Una persona de cada 500 en México, en edad de otorgar su testamento, considerando que en algunos estados lo otorgan los mayores de 16 años, lo han otorgado nada más. Y, ahora yo quisiera traer a la mente, pues, esta época precisamente de la pandemia, donde a muchos ha tomado por sorpresa este padecimiento, este contagio. Y, finalmente, en nuestro país tenemos más de 83 mil muertos. Yo quisiera que reflexionáramos acerca de cuántas de esas personas que murieron por la pandemia, pues, pudieron otorgar su testamento o no lo otorgaron. De tal manera que ahora tenemos que esas familias de esas personas, aparte de encontrarse con el dolor de haber perdido a su ser querido sin poder verlo, pues, probablemente tienen un problema en cuanto a la sucesión de los bienes, a qué fue lo que dejó el finado o la finada. Entonces, creo que es importante destacar esto y mencionarlo. En este año, el gobierno del Estado de Sonora, en coordinación con el Colegio de Notarios de nuestro Estado, decidió ampliar la campaña de septiembre, mes del testamento, al 31 de diciembre. Entonces, por primera vez se hace esta ampliación durante tantos meses con el único propósito de que la gente otorgue su testamento y aprovechen los beneficios de hacerlo bajo este esquema. Hoy, con la pandemia también, yo y mis colegas notarios estamos ofreciendo la asesoría testamentaria o en materia sucesoria en forma gratuita y utilizamos, pues, las videollamadas o las conferencias por Zoom, ¿no?, para poder aclarar todas las dudas de tal manera que podamos, pues, asesorar a las personas y quienes se decidan a otorgar el testamento, pues, entonces hacerlo ahora sí ya presencial la firma, este, pero con todos los cuidados que esto requiere. Elizabeth, si quieres, perdón, discúlpame. Si quieres, tú me vas diciendo y yo te voy mostrando la... Bueno, dale, opa, dale. Te voy a hacer así, ¿no? Ok. Como les digo, se amplía esta campaña hasta el 31 de diciembre, por lo que, como les comentaba anteriormente, anteriormente, sí me gustaría mucho que me ayudaran a promover esta cultura testamentaria. Quiero explicarles, porque ya les he hablado mucho de los beneficios del testamento, pero ¿qué pasa cuando no otorgamos el testamento? Así, rapidito, les puedo contar una serie de anécdotas. Una de ellas, creo que ya se las mencioné, pero pues, tengo unos clientes, son personas que tienen diferentes empresas con diferentes giros. y tengo muchos años tratándolos como clientes, sin embargo, hace tres años me habla uno de ellos y me dice, licenciada, falleció mi socio. ¿Cómo que falleció? Sí, falleció mi socio. Este, era el administrador único en la mayoría de las empresas y no dejó testamento. Bueno, no quiero andar en los detalles de que, pues, se enfrentó, fue así como un balde de agua fría para el socio, para los demás colaboradores, que esta persona, pues, por tantos años a cargo de las empresas, ya no estuviera viva. Y, pues, dejando un montón de pendientes o cosas, como las dejamos todos cuando nos vamos. Sin embargo, el hecho de que no haya otorgado testamento, pues, complicó un poco las cosas. ¿Por qué? Porque esta persona tenía dos familias, entonces, pues, es un poco complicado. ¿Con quién atender la parte de las acciones que le tocan a este socio? De tal manera que se tuvo que hacer el juicio intestamentario y concurrir todos los presuntos herederos, nombrar una albacea para con ese albacea, entonces empezar a tomar los acuerdos, asamblea por asamblea en cada una de esas sociedades, y poder designar un nuevo administrador único. ¿Por qué? Porque no había, pues, no había. Entonces, tenemos que esto ocurrió desde el 2017. Hoy estamos a finales del 2020 y esto no ha concluido. ¿Por qué? Porque el proceso intestamentario no concluye. Uno de los inconvenientes de irnos al juicio intestamentario, como muchas veces se los he platicado, es que ahí es el juez quien va a repartir los bienes o los derechos del finado o de la finada, conforme a las reglas que marcan el Código Civil. Y probablemente no es eso lo que quería la persona, ¿no? A lo mejor nosotros estamos construyendo un patrimonio, pero estamos pensando, esto se lo vamos a dejar a tal persona, esto a aquella, y así. Y sobre todo cuando tenemos un negocio, pensamos, ay, ¿quién de nuestros hijos será el indicado para continuarlo? Pero, si no lo dejamos dicho en un testamento, pues, yo creo que esto se complica. Se complica tan es así que muchos juicios sucesorios pueden durar años y años. ¿Por qué? Porque llegado el momento de la etapa de la partición del juicio, si los herederos, todos los herederos, no están de acuerdo en ese proyecto de partición, pues, no se puede continuar adelante. Y nadie, y nadie puede adjudicarse nada. Entonces, ahí es donde nos enfrentamos a esa situación de que muchas veces, y ustedes van a encontrar en la realidad, propiedades, casas, edificios, terrenos, infinidad de propiedades que están en estados. Y, obviamente, al estar intestadas, están perdiendo un valor en el mercado. Y, de tal manera que, pues, quienes son los presuntos titulares de esos derechos, no pueden disponer al 100% o, este, si venden, lo van a vender a una, a un valor que represente el 50%, el 50% del valor real del mercado. ¿Por qué? Porque está intestado, porque está emproblemado, y entonces el que compra, pues, compra con todo y el problema, ¿no? A ver cómo lo resuelve. De tal manera que, al nadie hacerse cargo también de la manutención del inmueble, del mantenimiento, pues, este se puede ir desmejorando, dilapidando, y bajando su valor también. Otro de los ejemplos, perdón, Marifer, otro de los ejemplos que quería dar es muchas veces, los padres que tienen niños pequeños, pues, pueden encontrarse en una situación que salen de viaje y por alguna razón fallecen en ese viaje los dos papás y los niños se quedan sin tutor y sin curador. Entonces, empieza el problema entre ambas familias, ¿quién va a tener la custodia y la patria potestad de los menores y quién va a administrar eso? Si los padres tienen la precaución de como un acuerdo platicarlo y dejar dicho en un testamento que a falta de ambos papás qué persona va a ser el tutor y qué persona va a ser el curador, créanme que evitamos muchos problemas que terminan en fricciones familiares, en desacuerdos familiares. Así que, creo que es muy importante que nos quede muy claro por qué debemos otorgar el testamento. Aquí no importa si decimos no, es que tenemos una casita o no, no tenemos más que esto. No, todo importa. Todo importa. Todo es nuestro patrimonio y más ustedes que todos, la mayoría aquí son empresarios, pues tienen un negocio. hay que ir previendo también sobre quién nos va a suceder en el negocio. ¿Sí? Entonces, yo creo que es muy buena época y sobre todo aprovechar este, que esta campaña hoy en este año se extiende al 31 de diciembre para que me ayuden por favor a promover con sus amigos, con sus familiares, quienes no lo han otorgado que lo hagan y quienes lo otorgaron y quieren cambiarlo, pues que también aprovechen los beneficios del descuento. Ahora, muchas veces decimos no, no voy a ir con el notario porque voy a tardar mucho tiempo para hacer el testamento, me va a pedir muchos documentos. no, aquí está, ¿qué documentación tengo que llevar con el notario para hacer mi testamento? La identificación oficial con fotografía, INE o INE, pasaporte mexicano vigentes, el acta de nacimiento. Lo pueden hacer a título universal, es decir, generalizando todo el patrimonio que tienen cuando van a dejar un solo heredero o herederos por partes iguales o bien si van a ser legados, legados significa que van a repartir e identificar cada uno de los bienes, entonces ahí sí hay que proporcionar el inventario o la lista de bienes, muebles e inmuebles y aquí también entran cuentas bancarias, títulos de marca, concesiones, o sea, todo lo que conforme el patrimonio de la persona y debes de proporcionar el nombre completo de las personas que lo recibirán y que proporcionan. Como les decía, hoy estamos atendiendo a todas las personas a través de videollamada o cualquiera de las plataformas estas como Zoom para hacer toda la asesoría, aclarar todas las dudas que las personas tengan y ya una vez que las personas hicieron su reflexión de qué es lo que quieren disponer como última voluntad, entonces sí, hablan conmigo, redactamos el documento de tal manera que ya nada más vienen y lo firman. ¿Sí? Y ese mismo día les entregamos su testimonio. ¿Cuánto tiempo me lleva hacer el testamento para aquellas personas que dicen ay, es que no tengo tiempo, no, no es que no tengamos tiempo, es que no nos hacemos el propósito de hacer. Como les digo, si es al título universal, 40 minutos, pero estos 40 minutos se reducen únicamente a la firma si es que antes lo platicamos a través de una videollamada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces ya yo voy a tener listo el documento para que vengan nada más darle una última leída y firmar. Si es al título particular va de acuerdo a la extensión y el costo nada más de aquí hasta el 31 de diciembre es de 1,740 pesos. O sea, hay que aprovecharlo porque normalmente vale 4,000 pesos. ¿Sí? ¿Qué ventajas obtengo al hacer el testamento? Protegemos lo que es nuestro, nuestros bienes entonces si van a servir para el propósito para el cual los quisimos tener. Vamos a proteger a nuestros seres queridos porque garantizamos que el producto de lo que logramos construir con nuestro esfuerzo va a quedar en las manos adecuadas. Cada uno de nosotros sabemos quién de nuestros hijos o de nuestros familiares son las personas idóneas y cumplir nuestros deseos. Finalmente aquí es nuestra última voluntad y como nuestra última voluntad también nosotros podemos disponer pues la forma en que nosotros queremos nuestro sepelio de tal manera de tal manera que si quiere por esa situación haya una disputa familiar de cómo quería la persona que fuera su sepelio o su servicio funerario entonces todo eso se puede poner en un documento. ¿Qué es lo que la siguiente? Bien parece ser me están diciendo que no no se escucha muy bien finalmente quiero cerrar esta frase mi especialidad es tu seguridad cualquier asesoría en materia testamentaria o en materia sustentable de aquí al 31 de diciembre es gratuita en esta materia y los testamentos tienen el precio especial de 1740 pesos no echen en balde lo que les estoy diciendo la pandemia aún no concluye y Dios quiera no sea uno de nosotros el que nos vayamos sin hacer nuestro testamento muchas gracias no gracias a ti Elizabeth cuánta razón tienes vamos a dar espacio para preguntas si alguien tiene una pregunta Ariel y su servidor Ramón López adelante 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 si gustan apagarnos los micrófonos los que no vamos a preguntar el que está hospedando los puede cerrar todos este gracias muy buenos días de nuevo y se me olvidó decir que me invitó la bella y hermosa Rebeca este mi pregunta es la siguiente es cierto y de veras aplaudo eso de el testamento el cual ya lo tengo pero consejos me han dicho las situaciones que por situaciones de impuestos que a veces uno les hereda y ahí andan generando problemas muchas que cuando hay buenas voluntades con los hijos bueno así me imagino que es que muchas veces es empezar a dar donaciones ¿qué recomendación nos da por el pago de impuestos? a eso me refiero a eso me han comentado bien las las donaciones es otra opción que tienen las personas para ir transmitiendo la propiedad y las donaciones en su momento pues sí representan un mayor desembolso económico que el testamento la diferencia es que cuando la persona transmite la propiedad mediante una donación pues deja de ser el propietario y no puede disponer libremente de esa propiedad ya en alguna ocasión he platicado también que pues me he encontrado con señores que dicen quiero ya revocar la donación porque me estoy dando cuenta que mis hijos van a perder los bienes que pues se quieren encharcar con estos negocios no y pues también dan reversa esas donaciones yo creo que aquí todas todas son opciones tanto el testamento como la donación la diferencia es que el testamento es una disposición que va a surtir efectos cuando la persona ya no esté quiere decir que la persona mientras viva pues puede disponer de todos sus bienes y si al momento de fallecer ya no hay nada pues pues no hay nada que haga sin efecto el testamento pero si no ya lo he dicho ahí como les decía no más la cuestión que va a suceder con los bienes si bien es cierto esto es muy importante pero también en el testamento se pueden reconocer hijos fuera del matrimonio en el testamento se puede que la designación de un tutor y un curador para los hijos cuando sean menores de edad se puede disponer también si tenemos un hijo con una capacidad diferente y que siempre nuestra preocupación es cuando no estemos quien se va a hacer cargo de esa persona lo podemos también disponer en el testamento así como lo que les decía sobre pues los servicios funerarios que nosotros deseamos si hay o no hay y en qué forma volviendo a repetir o sea las dos son opciones si las personas dicen que lo que les conviene en este momento es hacer la donación y quieren pagar lo que significa una traslación de dominio registro público lo pueden por eso es importante que cada persona se acerque con el notario ¿verdad? de su confianza o más cercano y plantee la situación familiar para entre entre ambos notario y el usuario encontrar el documento idóneo espero haber respondido a su pregunta Luis Ramón claro que sí sí nomás es que es muy importante que un profesional nos oriente así como nos está haciendo favor de orientar porque pues hay muchos asegúnes y es mejor estar informado que desinformado ¿no? este pues existe también el luxufructo ¿no? también ahí puede ponerse y hasta que pues muera Juárez eres el dueño ¿no? entonces pero sí muy clara su explicación gracias licenciada muy amable gracias a usted Ariel tenías una pregunta ¿verdad? sí digo de alguna manera la acaba de hacer Luis Ramón el tema del usufructo ¿no? que si se puede heredar el usufructo y no la propieden sí aún hasta que se dé el 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 caso ¿no? ¿cómo está el tema del usufructo Elizabeth? si efectivamente se puede heredar en esas condiciones ¿qué requisitos? ¿qué es que necesita pasar? bueno hay el usufructo la nuda propiedad también se pueden heredar este pero aquí yo creo que lo que estamos o lo que queremos hablar es de la donación o como le dice la gente la herencia en vida así lo conoce la mayoría de la gente voy a heredar vida le hablan al contrato de donación con reserva usufructo vitalicio ¿qué significa cuando hago la donación con reserva usufructo vitalicio? es transmito la nuda propiedad a mis hijos ¿sí? pero yo madre o padre me reservo el usufructo vitalicio es hasta que yo fallezca voy a disfrutar pues como dice la palabra usufructo los frutos voy a utilizarlo este ese bien de tal manera que con la cláusula del usufructo vitalicio si mi hijo o mi hija quieren vender la propiedad pues no pueden vender más que la nuda propiedad porque el usufructo vitalicio lo tengo yo o si quieren contratar un crédito y dar en garantía hipotecaria esa propiedad pues lo único que podrán dar en garantía será la nuda propiedad porque el usufructo lo tengo yo entonces es como un tipo canlado que le ponemos a los hijos este pero como les digo el hecho de que yo como madre me quede con el usufructo vitalicio sobre una propiedad pues el único derecho que me da es toda esa disfrutar hasta que yo me muera sin embargo no puedo disponer libremente porque yo ya le di la nuda propiedad a mis hijos pues o a mi hijo o a mi hija quien se la haya donado entonces si queremos vender necesitamos echar mano a esa propiedad entonces tendremos que firmar pues mis hijos o mi hijo o mi hija a la que yo le doné y yo como sufractuale ¿sí? si no este pues ahí ahí nos vamos a quedar atorados ahora como les decía el costo de hacer la donación con reserva usufructo pues aquí va a ser un costo como una transmisión de propiedad no tanto porque no hay una enajenación propiamente dicha se paga una certificación en en ayuntamiento en catástrofe municipal así como la herencia la la transmisión por herencia cuando son de padres a hijos que es alrededor de unos 500 600 pesos paga lo que es la inscripción en el registro público o sea no sale tan cara pues tan la donación como una transmisión de propiedad pero si sale más cara que hacer el testamento ¿no? eso sí eso sí es más caro pero como les digo cada caso a mí no me gusta echar todo en una sola bolsa y decir esto es la solución para todos no porque cada persona cada familia tiene su particularidad su circunstancia especial que hay que platicarse con el notario y este entre entre ambos tomar la mejor decisión la que se adapte mejora las necesidades del cliente del usuario ¿sí? ¿contestado Ariel? Gracias Gracias Elizabeth andamos un poco cortos de tiempo voy a dejar la pregunta ¿quién quiere hacer una pregunta? no perdón Fidel Sí gracias bueno primero un comentario con todo respeto para para nuestro invitado que preguntó sobre que es muy caro o no heredar si es importante y digo con respeto el hecho de no tener a veces consultorías fiscales de banqueta les digo yo hay tratamientos muy especiales para donaciones y para herencias en las que básicamente pues no pagarías impuestos sobre la renta ¿no? por esa transmisión de dominio entonces este no siempre no siempre lo que nos comentan ¿no? y creo que también han explicado muy bien los otros cargos que existen y que pues a veces no son no son lo que nos han platicado pero básicamente mi pregunta para Elizabeth es el tema de la de la empresa familiar hay quienes generan un protocolo empresa familiar donde definen en ese protocolo cómo se van a repartir las acciones de la o de las empresas familiares ¿lo consideras un instrumento efectivo también esto o es mejor hacer propiamente un testamento? bueno a no tener nada pues sí claro que es bueno tenerlo pero siempre el documento idóneo viene siendo el testamento entonces yo aconsejo siempre a los clientes que tienen títulos accionarios o certificados de aportación en la empresa que lo señalen en su testamento quiénes son las personas que van a heredar esa parte accionaria o o esos certificados de aportación de las sociedades independientemente de que se haya puesto en el acta constitutiva de la empresa o en una asamblea siempre es bueno dejar dicho aquí lo mismo cuando hay cuentas bancarias o de inversiones yo le digo a las personas sí hazlo ante el banco pero también deja dicho aquí en el testamento para que no haya ningún ninguna ninguna duda ninguna duda que nadie tengamos duda de lo que de lo que se decidió y y esto sobre todo en las cuentas bancarias yo lo comento porque a mí me tocó personalmente cuando mi papá falleció este había una cuenta de inversión y pues yo era la beneficiaria 100% sin embargo este mi papá no se dio cuenta no se percató en la última renovación de esa inversión que me pusieron los apellidos de él y cuando falleció mi papá pues el banco no me quería entregar el dinero afortunadamente convencí a mi papá de que otorgara su testamento donde me nombró albacea y el hecho de haber otorgado testamento en menos de un mes ya teníamos el proceso nosotros avanzado y en el término de dos meses pues ya nos habíamos adjudicado lo que nos dejó por eso es que yo lo recomiendo personalmente muchas gracias cualquier pregunta que tengan